Lo malo es que ahora viene el verano. 33 yards. Años de cripto. ¿Cuántas van, Nacho? 33 yards. A ver, marca 2 minutos. Seguimos a las unas 5 horas 45 minutos. De aquí, como si nada. Como si nada, exactamente. Desnivel, desnivel. 3500 positivos. Lo que queda. Y ahora hay que llegar. Mazarrón, Torgr, hasta Cartagena. Y lo malo, subirnos, pero... Luego aparece por Calasparra. Eso es lo malo. Pero bueno, vía verde para abajo. Ahí está. No hay problema. Hasta la próxima mesión. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Uy, bebe. ¿Cómo vas? ¿Vamos bien? Bien. Claro. Por aquí vamos. En busca de jabalí. No digas nada. El jabalí. Por aquí ve a dos jabalí. A ver. A ver. Está llevando espada. A ver esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está los jabalí. Ahí están los jabalí. Aaaa. Uh. Vamos a... Hay que hacer enlazado. Hay que hacer enlazado hoy. Hemos visto ya jabalí. Añacho, qué yo todavía no. ¿Eh? Todavía no hemos visto jabalí. No. Ya. Pues ya ha llamado 28 km. Seguro que él no ha visto. 28 km y ni verlo. Ahí viene uno, ahí viene un jabalí, vamos, ahí está, ahí está, bueno podríamos superar alguna dificultad y vamos a por otra, territorio nuevo, todo está sin explorar, somos los primeros que pisamos, los primeros, territorio virgen, ahí Comanche, aquí puede salir de todo, inhóspito, inhabitado, que miedo, que es la noche, vamos ya, que es la noche y vamos sin luz, nada más que llevamos en el reloj, esta, esta, buena luz, un casino de esos, con luz, pero lo grande, terminamos la temporada igual que la empezamos, aquí, sí señor, aquí señor, que no se diga, que está de té, no se da por mucho, ahí está. ese pepe, diseñado, aquí seguimos, la ruta del jabalí, allá, a la izquierda, a la izquierda, ya me acuerdo, el bom campo del río, nos pasó, nos quito las pegatinas, en los 90, Y yo digo, me cago, y yo digo, ¿no es que hombre? ¿Cómo que me ha pasado? No sé, se las conoce. Y luego, antes de llegar, no sé, hace fin, me lo corté. Te digo, ella también. Que tampoco iba a patinar con esto. Me dice, ¿qué? ¿Cómo vas? Y yo dije, tira, tira, tira. Como cuando voy a jodido. Y yo dije, tira, tira. Y... Y... Sigue, sigue, sigue. Ok, vamos. Este es un trato de grabación. Lleva al primero a un minuto. Lleva al primero a un minuto. Ya tira. Mira, jabalí, este jabalí no hay manera de quitárnoslo de encima. Chacho, toda la tarde detrás. Ahí va, ahí va. Ahí va, fíjalo. Vamos. El censo vertiginoso con las fardas de Sierra Espuña. Están movidos. Y otra vez. Están movidos. Están movidos. Y ya está. 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 Y ya está.